Hola, hola, ¿cómo estamos? Espero que vean bien. A pesar de la situación que estamos viviendo, podemos compartir y transmitir nuestros conocimientos por aquí. Hoy quiero presentar al nuevo proveedor que está compartiendo y está apoyándonos. Bueno, ellos estarán listados en la casa de Cristoria Herrera, San Colasa, número 7, del polígono industrial El Romperizo de Chupiana. Les vamos a dejar sus teléfonos para que se puedan contactar con ellos por WhatsApp y hacer sus pedidos de lunes a sábado. Tienen una excelente calidad en sus productos, en sus carnes y sobre todo su atención. Bueno, también quiero comentarles que ellos nos han enviado una bolsa con sus productos para que podamos usar en nuestras próximas recetas que ellos van a estar patrocinando. Quiero agradecerles a Bárbara, a su papá, que son unas excelentes personas que siempre están apoyándonos, les mando un gran cariño. Y bueno, sobre todo quiero agradecer por acompañarnos en este tiempo que estamos haciendo recetas con diferentes proveedores para que también ellos nos conozcan y también ustedes puedan conocernos. Esto es un trabajo en sinergia y sobre todo un trabajo en conjunto para darle una calidad mucho mejor a nuestros productos. Bueno, pero ahora vamos a ver qué nos han traído. ¿Nos acompañan? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!